Brillante resultado y de qué manera con una carrera espectacular en la que lograron vencer en la fórmula metropolitana Bautista Oliva gran tarea Bueno, sí, la verdad que sí muy contento con el funcionamiento del auto la verdad que impresionante cómo va salgo por ahí, tenía un poquito más por lo derecho parecía, se lo acercaba mucho con él tenía muy buenas distancias pero bueno, pudimos mantenernos, estábamos muy rápido en el misterio y bueno, la verdad que muy contento agradecer a Gabriel, a Fede, al Cabe, a Ruso a todos los chicos que laburan la verdad que es impresionante cómo laburan día a día y bueno, lo pudimos aprovechar en pista Hubo un par de momentos complicados, ¿no? para sostener esa posición, para aguantar Sí, sí, la verdad que sí en el lanzamiento pude pasar primero pero Alberti me aguanta muy bien para afuera y yo después de 90 lo pude aguantar así que bueno, me lo permitió el auto de Mel y bueno, la verdad que me siento muy cómodo arriba del auto y eso es muy importante para poder estar acá y bueno, muy contento con todo eso Menebras de fórmula, nosotros la disfrutamos ustedes entiendo que también Sí, sí, la verdad que sí eso es lo que permite el fórmula comparación del auto con techo que podemos volar a la par sin ningún problema obviamente, respetando o no Alberti me respetó muy bien que bueno, es para destacarlo y la verdad que bueno, muy contento y bueno, a seguir por este camino que venimos muy bien Que así sea, gracias Muchas gracias Bautista Oliva, el ganador de la fórmula metropolitana el sábado Gracias Gracias Gracias